No es ninguna sorpresa el divorcio definitivo entre Cristiano Ronaldo y el Manchester United, viendo todo lo que se ha ido cocinando en las últimas semanas, pero sí que es una sorpresa las formas en las que se producen en medio de una jornada frenética de la Copa del Mundo y a través de un comunicado de tan solo tres párrafos, el último de los cuales además es demoledor para el portugués porque el United dice que se va a centrar ahora en reconstruirse alrededor de su entrenador. Es decir, el Manchester United le está diciendo al mundo entero que Cristiano Ronaldo perdió su guerra con Ten Hag. Ahora toda la presión del mundo va a ser para el portugués o todos los estímulos del mundo, depende de cómo se lo tome, de cómo lo encaje CR7, que a punto de cumplir los 38 años en su quinto mundial tendrá la oportunidad definitiva para reivindicarse o para darle la razón al técnico del Manchester United y además con todos los ojos puestos en un jugador que es agente libre y que seguramente querrá seguir jugando en Europa a pesar de los cantos de sirena de la MLS que seguro que empiezan a sonar ahora ya con más fuerza que nunca. Cristiano Ronaldo y el Manchester United ya se han separado, ya se han divorciado. CR7 perdió la guerra. 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 Gracias.